El Ministerio de Educación Nacional apoya al Ministerio de Defensa en la enseñanza del idioma inglés a cinco soldados heridos en combate. Estos soldados tienen la oportunidad de estudiar y practicar el idioma de la mano de dos instructores, uno colombiano y uno extranjero, que trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de estos héroes de la patria. Esta experiencia irá hasta julio de 2015, donde los cinco soldados tendrán la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para poner en práctica lo aprendido durante el curso. Es un programa que se ha convertido en autosostenible, en el sentido de que nosotros formamos nuestros propios instructores y hoy en día ellos son los encargados de impartir la enseñanza del inglés en las diferentes escuelas de formación y capacitación a lo largo del territorio nacional. Me estoy viendo beneficiado del programa formadores nativos extranjeros, quienes cuando llegaron han hecho más fáciles nuestros avances, han mejorado la metodología de las clases y el fin del programa es capacitarnos aquí nueve meses en Colombia y después viajar a Estados Unidos para adquirir las metodologías de enseñanzas para que cuando regresemos podamos transmitir este conocimiento a futuros estudiantes del mismo programa. Ok, es entre 2000 y 1800 BC. Estoy aquí en el canto norte hoy en día como parte del programa de estudiantes de educación. Mi trabajo es trabajar como co-teacher para apoyar a César Díaz, el profesor de esta facultad. El programa de estudiantes de educación nacional seguirá apoyando esta experiencia que le permitirá a otros dos grupos de 15 soldados cada uno aprender el inglés.